¡Vamos a comentar entonces acerca de una entidad pública que ha solicitado un incremento presupuestario para el 2021 y es FEGUA, precisamente para continuar con su proyecto del tren rápido que busca y promete desarrollo regional. Para completar el desarrollo de la etapa 1 se requieren 2 millones de dólares. La etapa 1A está compuesta por cuatro tramos principales, de Tecumumán a Escuintla, de Escuintla a Puerto de San José, de Escuintla a Ciudad de Guatemala y de Ciudad de Guatemala a San Cristóbal Frontera. Los estudios que estamos contemplando en este momento han sido estimados en la cantidad de 2 millones de dólares para los estudios. En tiempo, pues ustedes se podrán dar cuenta que con el presupuesto existente nosotros hemos ido dando muestras de avance en el proyecto porque consideramos que una de las cuestiones más importantes es la credibilidad que pueda tener la ciudadanía en cuanto a un proyecto. Por aparte, como requerimiento presupuestario multianual 2021, FEGUA requiere 50 millones de quetzales. Bueno, interesante, ¿no? Interesante hablar de un posible ferrocarril nuevamente para nuestro país. ¿Cuántos años que no tenemos tren? Veamos esto por favor, Sandy y televidentes que nos ven por TN23 y también aquellas personas que nos escuchan en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. En la primera mitad del siglo XX, imagínense ustedes, nos estamos remontando a la primera mitad del siglo XX, funcionaba en Guatemala la empresa IRCA. En aquel momento se le denominaba así a los ferrocarriles internacionales del centro de América. Esta empresa, hay que decirlo, que fue la que trajo el tren realmente aquí a nuestro país, era un brazo más del denominado en aquel momento Pulpo, es decir, de la empresa americana denominada también United Fruit Company. El ferrocarril en esa época lo que hacía era unir Sandy, Puerto Barrios con la ciudad capital y luego con el puerto de San José. Y casi era de uso exclusivo de esta empresa, es decir, de la UFCO. La empresa FEGUA, por su parte, que es decir, Ferrocarriles de Guatemala, perdió la capacidad operativa para seguir, ahí sí que trabajando y operando el servicio de tren en nuestro país. Pero últimamente, y sobre todo en este año y el año pasado un poco, hemos visto cómo ha querido retomar el tema del tren en Guatemala y es que no puede ser. Mira, mira Sandy, a ver, tenemos carreteras en la mayor parte de nuestro país, autopistas contadas y no puede ser que no tengamos, por ejemplo, una interconexión. Ahora ya empieza a estar la interconexión aérea y eso está muy bien, pero una interconexión de un ferrocarril, cualquier país medianamente desarrollado, pues tiene un ferrocarril. No sólo para el transporte de carga, que es rápido relativamente y además es barato, sino que sobre todo para el transporte de pasajeros. Y aquí en Guatemala esto parece ser una utopía, así que es bueno hablar de ello. Por supuesto, Julio, porque sabemos entonces cómo el tránsito vehicular cada vez es más complicado y obviamente se tiene que buscar en algunas alternativas de transporte. Es un buen proyecto y como bien indicaban entonces las autoridades de FEGUA, lo que se busca es ese desarrollo regional, porque obviamente eso es lo que nos podría permitir, Julio. Entonces, ¿cómo se traduce este proyecto? Claro, este proyecto primero va a ser desarrollo de varias maneras. Número uno, reactiva la economía nacional porque crea plazas de empleo y eso es bueno. Cualquier proyecto que permita que haya personas, guatemaltecos en este caso, trabajando va a ser positivo. Y más en la reactivación después de la pandemia. Más en la reactivación después de la pandemia, aunque ahí también hay que discutir una cuestión y qué es lo que se discute. ¿Es este el momento adecuado para hacer una inversión de dos millones de dólares en estudios? Ojo, porque aquí se está hablando de los estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios de impacto ambiental, toda esa clase de estudios para la construcción de este tren que en todo caso conectaría, para ser bien claros, Guatemala con México, ¿verdad? Esta es la situación. ¿Es este el mejor momento para hacerlo? Uno se puede preguntar rápidamente y la respuesta obvia sería no, pero también te pregunto. Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo hacemos? Porque entonces o no lo hacemos mejor y nunca tenemos otro sistema alternativo de transporte. Ahí hay que decidir sobre algo. Y yo creo que el desarrollo del trabajo siempre va a ser positivo. Definitivamente, hay que buscar entonces. Pero sí, yo me quedo con lo que tú mencionas. Es el momento también para poderlo realizar, porque sabemos que para el próximo año también se van a tener que priorizar ciertos proyectos, especialmente considerando que uno, este año la recaudación ha estado baja, el otro año no sabemos cómo va a estar. Así es. Y obviamente de eso va a depender que se vayan financiando estos proyectos. Definitivamente que sí, porque algo que sí sería dramático. A ver, cosas positivas que se esté pensando en el tren, cosas positivas que se esté pensando ya en cosas serias y que reactiven la economía. Y además que haya un buen flujo y un buen medio de transporte por toda Guatemala y hacia México. Cosas, digamos, no tan positivas en este instante, el momento coyuntural que estamos viviendo, que es el de la pandemia. Lo que tú ya mencionaste de la recaudación. Porque lo peor sería iniciar y en todo caso quedarse a medias en el proyecto y decir, es que ahora ya no tenemos dinero para seguir invirtiendo, porque entonces iniciamos sobre una base que es poco sólida. Si el proyecto verdaderamente es sostenible, si el proyecto verdaderamente se va a empezar, pero para en estos tres, cuatro años de este gobierno construir y terminar este tren, bueno, enhorabuena y bienvenido sea. Definitivamente. Hay otros datos, Julio, que quiero que tú nos amplíes, por favor, para seguir con este análisis. Con mucho gusto. Y usted, por favor, ayúdenos allá en casa, leyendo con nosotros o en todo caso escuchándolos. Porque sabe usted lo siguiente, existe ahora el proyecto denominado Tren Rápido de Guatemala. Y este es un megaproyecto impulsado por el gobierno. Tren Rápido que conectaría a Guatemala con México, pasando por alrededor de 47 estaciones, llevando desarrollo a 47 municipios distintos, que ese es otro tema importante. Para la reactivación de este tramo ferroviario, por de pronto, y eso es solo por de pronto, ¿verdad? Se necesitan dos millones, en este caso de dólares, para poner en funcionamiento, digamos, el tema de los estudios y las pruebas básicas de la maquinaria. El proyecto de FUEGUA pertenece al gobierno central, esto hay que aclararlo, y es completamente distinto y además es completamente aparte de otro proyecto ferroviario, pero en este caso impulsado por la Municipalidad Capitalina de Guatemala, que se llama Metro Riel. Esta primera fase puede representar el primer paso para un nuevo proyecto de transporte que logre englobar a todo el país y que nos logre llevar a otro nivel. Así que ahí está, polémico para unos, pero para otros también aparentemente muy bueno y muy beneficioso. Si yo tengo que poner sobre la balanza, en lo personal, Sandy, el proyecto sí o el proyecto no, le apuesto al sí, porque todo lo que vaya a la modernización, al desarrollo, a la creación de empleo, y a llevar a Guatemala un paso más adelante en todo sentido, y en este caso es el tema del transporte, pues es absolutamente necesario. Definitivamente, lo único que sí es de evaluar de dónde saldrá el presupuesto para que de esa forma sea sostenible, porque si no... O que no sean préstamos, ¿eh? Exactamente. Que no sean préstamos, porque aquí ya estaríamos hablando de un endeudamiento más para Guatemala, que obviamente ya hipoteca tu destino, hipoteca el destino de tus hijos y probablemente de tus nietos, pero de que sí podemos hacer algo diferente en este país cuando se quiere, de verdad se puede. Así que lo importante será ya casi para ir concluyendo este tema, que todo lo recaudado, que todo es entre comillas, porque va a ser muy poco, tú lo dijiste con mucha propiedad, sea utilizado y sobre todo invertido de la mejor manera posible y con la mayor transparencia del caso. Así es, Julio, muy buena conclusión. Gracias. Entonces, de esta forma haremos una pausa, pero al regresar tenemos la radiografía del COVID-19. Me parece muy bien. Señoras y señores, tómese su cafecito, tome agua, o espere ahí donde está, en la cama, en el comedor o en la sala de su casa, y regresamos porque nosotros somos a la medida. ¡Gracias!